¿Sí, buenas? Sí, soy yo, soy yo. No está Juan Fresquillo, pero esto sigue siendo J3 Deportes. El día de hoy les queremos traer un tema que se viene, se avecina y palpita en los corazones de todos los amantes del fútbol suramericano y son los octavos del final de la Copa Libertadores de América. El camino a la gloria eterna. Y tenemos dos llaves, o dos lados como lo quieran mirar, muy disparejos bajo mi punto de vista. En un lado tenemos a Boca Juniors, a Inter, a Gremio, a Liga de Quito, a Racing, a Flamengo y al Santos de Brasil. Equipos que históricamente han sido preponderantes en esta competición y que ya saben lo que es ganar y lo que es tocar la gloria eterna. Por el otro lado tenemos al siempre candidato de los últimos cinco años, River Plate de Marcelo Gallardo. Unos rivales que por ahí te pueden complicar la vida. El caso de Jorge Wilstermann, de Nacional de Montevideo, que también ha salido campeón de esta competición, independiente del Valle. Está Delfín, y cómo no, el campeón del año 99, Palmeiras de Brasil. Ahora, hay un punto importante o un punto de inflexión en esta Copa. Curiosamente, los que mejor se ven o los que mejor han tenido recorrido, tanto en lo físico, como en lo táctico, como en lo técnico, han sido los conjuntos argentinos. No por nada, casi que todos los cruces con equipos brasileños, por ponerlo en la comparativa, siempre los argentinos han vencido en los de lo mata-mata. No por nada, Boca, ahora que se enfrentará a Inter de Porto Alegre, tiene un precedente inimaginable. 16 veces se ha enfrentado a equipos argentinos en fases finales, y las 16 veces ganó Boca. Un dato espeluznante para los equipos cariocas, eso sí. Boca se enfrentará a un equipo a la Argentina. Recordemos que el Inter de Porto Alegre lo dirige el Chacho Coudet, ex-técnico de Racing, ex-jugador de River Plate, ex-técnico de Rosario Central, y que tiene como pilar estelar a el ex-River. Sí, señor, un poco de morbo en este duelo. Al cabezón de Alessandro, y a un uruguayo como Abel Hernández, que ya dio muchas muestras de actuaciones estelares en el grupo que compartió con UD de Chile, con América y con el propio gremio. Y por el otro lado está River, subcampeón, campeón del año 2018, que por ahí tendrá algunas complicaciones, entre comillas, y lo quiero poner entre comillas, porque River es River. A River para matarlo hay que meterle tres puños o tres tiros. River es un equipo que no se le puede perdonar, y se enfrentará a un equipo como Atlético Paranaense, que ya tiene unos antecedentes, que ya en una Copa Sudamericana le eliminó, pero que el contexto es muy distinto. Si pasa la llave el conjunto de la banda cruzada, se podría enfrentar a Independiente del Valle, a Ecuador, o en su defecto, a Jorge Wilsterman en Bolivia. La altura siempre ha sido complicada para los conjuntos argentinos y para todos los conjuntos en Sudamérica. Pero vuelvo y repito, ojo con River. El equipo más preponderante y para mí, bajo mi punto de vista, el mejor equipo del continente. A pesar de que quedó subcampeón, el equipo que le ganó en esa fatídica final en los últimos tres minutos, Flamengo, se enfrentará a otro rival que, como decimos nosotros, la está sobando sabroso. Racing, sí señor. Con Reniero como pilar fundamental y goleador del equipo de la Academia, Racing se enfrentará al último gran campeón de la Copa Libertadores. Hablamos de Flamengo que después, de la marcha de Jorge Jesús al Benfica, no ha tenido un buen rendimiento. Ahora bien, recordemos que los equipos cariocas llevan casi cuatro meses de competición y los argentinos apenas empezarán a disputar la liga en estos inicios de mes. ¿Qué pasará con Boca y con River? Con Racing, que van a empezar a tener rodaje. Vamos a ver. Algunos los dan como directos candidatos. Para mí siempre Boca y River estarán ahí. Flamengo dirá, uff, nos vamos a enfrentar a Racing. Pero es el campeón. Y no hay que darlo por muerto nunca. Ahora, por el otro lado, si nos vamos en la parte más arriba de la llave, está Gremio, está Santos y está Liga de Quito. ¿Qué opinión? Liga de Quito, con los delanteros que tiene Liga de Quito, de la talla de Martínez Borja, un gran conocido de nosotros los colombianos por su pasado en América de Cali. Dejó muy buenas sensaciones en su encuentro. En la última fecha contra River en el estadio independiente, a pesar de que River ganó con total jerarquía por un resultado de 3 a 0, el equipo de Liga de Quito dejó muy buenas sensaciones. Del otro lado, el antecedente mayor independiente del Valle, que ha tenido un grandísimo proceso, que es lo que falta un poco en Latinoamérica, ¿no creen? El proceso. Y lo ha tenido el conjunto ecuatoriano que ha sabido moverse en este tipo de situaciones. Recordémoslo. Fue el finalista de la Copa Libertadores de 2016. ¿Sabe a qué equipo se eliminó en aquella Copa? A Boca y a River, los que hoy en día también intentarán disputar y llegar a la gloria eterna. Y en 2019, no hace mucho, quedó campeón de la Copa Suramericana. Así que, atento con Independiente del Valle, que por nombre parece que no. Pero por fútbol, yo les diría que sí. A mí me gustaría saber el papel de Boca. Porque uno diría, Boca ha mejorado, Boca ha tenido buenas actuaciones, pero le sigue faltando ese centavito para el peso. Un equipo como Inter, no se le puede perdonar. Le falta la figura del 9. Lo que muchos medios de comunicación han ido planteando durante todos estos días, semanas y meses. Que Boca, por más tebes y salvio que tenga, le falta esa referencia de área. Que por ahí la tiene River, con Santos Borré, con Matías Suárez, siempre entra la comparativa. Uno de los puntos fuertes de Boca y de Miguel Russo, el actual técnico del conjunto chinense, Edwin Cardona, otro conocido de nosotros los colombianos. Y lo mismo dijo Tevez, el Apache en unas declaraciones después del partido contra Caracas. El gordo, como se refiere cariñosamente a Cardona, dice, me ha dejado el trabajo mucho más fácil, porque no me toca retroceder a pedir la pelota. La Copa Libertadores, después de la Champions, creo que a nivel de clubes es el torneo más importante, o por lo menos el torneo que personalmente me gusta ver, que me gusta sentirlo, porque la pasión del fútbol suramericano es a otro nivel. No hay hinchas, no puede entrar gente a los estadios, pero las patadas, las polémicas, los goles, las jugadas, todo queda registrado ahí. Y se vive con la misma pasión. ¿Quién quedará campeón de la Copa Libertadores? Sabemos que es muy pronto. Apenas son 16 equipos los que están disputando. Pero hay conjuntos que ya se van perfilando a decir, bueno, por ahí, este puede llegar a la final. Los leemos. Dejen sus comentarios, suscríbanse a J3 Deportes en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. y atentos, y atentos. Gente en Colombia y gente en cualquier sitio del mundo. Soccer Stars, la está rompiendo. Figuritas las que quieran, del Bayern, de la selección, del Barcelona. Ah, que quieren una en su repisa, sabroso. Nosotros ya tenemos las nuestras. Las quieren conseguir, nos pueden hablar. Esto es J3 Deportes y chao, chao. Chau.